Perfecto amigos, ah, chicas y chicos, entonces, ahí estaba para todas las tontitas enamoradas, por supuesto, ah, del original, Pascual y su Alegría, presentando, ah, su nueva producción en vivo. Y vamos a seguir bailando, y vamos todos a la pista, y cuando tú te vas, mi corazón sufre, mi amor. Y nuevamente, los chicos y las chicas enamorados, a la pista, a mover la cintura, y a mover las caderas, con sentimientos para el corazón. Cuando te vas de mi lado, los días se alargan, te extraño y no hay, nada que pueda costarme, que me haga olvidarme, que tú ya no estás. Cuando me dejan, no es solo mis ojos, no lloran, es solo por ti, ni la tristeza me abraza, no sé qué me pasa, no vivo sin ti. Cuando tú te vas, cuando tú no estás, siento que todo me falta, no quiero ser, Cuando tú te vas, cuando tú no estás, cuando tú no estás, yo sé en ti cada momento, y a Dios te pido, mi cielo, que regreses ya. Amor, cuando tú te vas, mi corazón llora, tu hombre es por ti, y para que lo sientas ahí, mi amor, como dice. Cuando te vas de mi lado, los días se alargan, te extraño y no hay, nada que pueda costarme, que me haga olvidarme, que tú ya no estás. Cuando me dejas, tú y solo mis ojos me lloran, es solo por ti, y la tristeza me abraza, no sé qué me pasa, no vivo sin ti. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, cuando tú no estás, siento que todo me falta, no quiero salir de casa. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, cuando tú no estás, cuando tú no estás, pienso en ti cada momento, y a Dios le pido, mi cielo, Cuando tú te vas, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú te vas, cuando tú no estás. Cuando tú te vas, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú te vas, cuando tú te vas. Y sigue la fiesta y las palmas de arriba, todos, palmas de arriba, y un saludo para la Selena, Coquimbo, y para ti, Bonitaki, y como dice. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sufras, pa' que no sientas, pa' que no sepas lo que es llorar. Un corazón de madera, un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sufras, pa' que no sientas, pa' que no sepas lo que es llorar. En las cosas del amor, yo siempre viví penando, porque tengo un corazón que es de carne y va sangrando. Los viejos amores son, heridas que duelen tanto, por eso mi corazón no soporta más quebrar. Y las palmas de madera, un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sufras, pa' que no sientas, pa' que no sepas lo que es llorar. Un corazón de madera, un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sufras, pa' que no sientas, pa' que no sepas lo que es llorar. Y palmas de río, nuevamente, arriba, 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 y con mucho cariño, para Concepción, Sarcha Bueno, de Pascual y Solofía, en vivo, como dice... Y estoa, para el corazón, de todos los enamorados, deshile, moviendo esa cintura, moviendo esas cadenas, Y estoa, para el corazón, de aquí, de aquí, de allá, de aquí, de allá, de aquí, de allá. Y eso, nuevita chiquita. Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar en tus ojos. Amor, 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 quiero volver a vestar, tus labios rojos. Cómo no olvidarme de ti, de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti, si en todas partes, estás tú. Si en una rosa, estás tú, si en cada suspirar, estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. Si besando la cruz, estás tú, si rezando una oración, estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. Te clavaste aquí en mi corazón, mi amor, toda mi alma, y mi sangre, corre por mis venas, tu sangre, me hace estremecer, y es contigo. Y cómo voy a olvidarme de ti, mi amor, si estás en cada pétalo de una rosa, para tu corazón. Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar en tus ojos. Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos. Cómo no olvidarme de ti, de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti, si en todas partes, estás tú. Si en una rosa, estás tú, si en cada suspiral, estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. Si besando la cruz, estás tú, si rezando una oración, estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. Y con mucho amor, para ti, soy un lugar. Bailando y gozando hasta que amanezca nuevamente con Pascual y su alegría en vivo.